Hay una iniciativa que si Dios quiere se va a convertir en ley, si se ocupan nuestros legisladores, que es para que sepamos qué comemos y poder elegir alimentos más saludables. 60% de los adultos argentinos son obesos, 40% de los chicos lo son, con todo lo que implica la obesidad. Es por eso que estamos con Nadia Raicic, es nutricionista. Algo nos había anticipado hace un tiempo sobre esto y la verdad es que nos interesa mucho, porque nos parece muy interesante el hecho de que se pueda concretar finalmente. Algo tan básico como es saber qué como. Sí, porque hoy por hoy nosotros cuando agarramos el rótulo del alimento no lo entendemos, no sabemos cuánto es lo que tenemos que comer, si es alto, si es bajo en grasa, si es en sodio. Claro, si eso es bueno o no es bueno, vos lo lees. Exacto, entonces podés, porque viste que la letrita cada vez más chiquitita es imposible de leer. Si podés lo lees y después decís, bueno, pero esto estará bien o estará mal. Tal cual, sí, confunde, es verdad. Entonces la iniciativa esta lo que va a hacer es como que va a haber un rótulo donde nos va a decir si el alimento es alto en grasas, alto en sodio o alto en azúcares. Entonces ya eso nosotros vamos a poder elegir de diferente manera cuando tengamos el alimento con este tipo de rótulo. O sea, el que no tenga rótulo es porque es bajo o va a haber bajo y alto. No, en realidad todavía no está bien definido cómo se va a hacer. Hay varios países donde ya se implementó, en América Latina, con colores. Acá lo que se va a implementar es como un rótulo donde va a estar con el octágono, con el fondo negro en blanco y va a figurar solamente cuando el alimento es alto en grasa. Y si el alimento es un alimento saludable, no va a figurar que es alto. O sea, solamente figuran estos alimentos que son los ultraprocesados, los que sabemos que son mucho más adictivos, o sea, que son los que tenemos que moderar mucho el consumo. Que tiene que ver también con un tema de no restringir, sino más que nada se va a tener que educar a la población en cómo va a ser ese tipo de rótulado para también entenderlo. Claro, está bien. Y uno poder elegir en base a la información que uno recibe, de qué es lo mejor para alimentarnos, bueno, poder elegirlo. A veces pasa que uno, no sé, le compra galletitas a los chicos. Sí. Y de pronto son envases o publicidades hermosas que uno dice, ¡ay, qué lindo para los nenes! Pero lo que está comiendo es de lo peor que podemos ofrecerle, digamos, a esa edad, ¿no? Sí, por eso también lo que se va a implementar es mucho el tema de la publicidad, más que va dirigida a los chicos. Entonces, como que acá se intenta implementar no solamente lo de rótulado, sino también tener cuidado con esto de la publicidad hacia los chicos. Porque también el ponerle dibujitos, o sea, lo que a los chicos les atrae ese tipo de alimentos, hace que los chicos lo quieran comer y en realidad termina siendo más nocivo todavía. Entonces, nosotros compramos porque el rótulo figura, no sé, en la galletita, no sé, el dibujito. Sí, porque es más amigable. Exacto. Y eso en realidad termina, por eso también eso es algo que se va a trabajar en el rotulado de alimentos y no va a estar esa publicidad. Entonces, se va a tratar como de hacerlo por ley y evitarlo. O sea, que los consumidores no elijan porque el envase es lindo, sino por un tipo de calidad del alimento. Claro. Hay otra cosa que confunde y mucho. Se asoció el verde a lo saludable. Y de pronto uno tiene alimentos con los packaging en verde y uno automáticamente lo asocia con que esto ha de ser mejor o es saludable o es light, ¿no? Y no siempre, no siempre. Y no siempre, pero mismo cuando aparece el rótulo de light, que no siempre... No es bajo en calorías el light. Es bajo en calorías, claro. El light puede ser reducido en sodio, o sea, una sal light es reducida en algo que puede ser sodio o grasa, como puede ser calorías, pero no necesariamente el alimento light es reducido en calorías. Claro. Entonces, eso tiende muchas veces a confundir. Es más, hay muchas tostadas, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, no sé, las de paquete, que vienen las light, no tienen contenido de fibra, es como comer pan blanco. Entonces, si bien vienen reducidas en un poco de grasa, terminan siendo no tan saludables como las que no son light, pero que tienen mucho más fibra como las integrales. Claro. Entonces, eso también tiende a confundir. Entonces, nosotros como que en consultorio estamos constantemente tratando de decir, bueno, fíjense en esto, en comparar el alimento. Entonces, no solamente en las calorías, que es lo que menos importa en realidad, sí en el contenido de grasa y de fibra, que hace que el alimento dé más saciado, sea muy adictivo. Entonces, eso es súper importante también. Bueno, y esto quizás también hace que las empresas empiecen a producir alimentos más saludables, digo, porque a ninguna empresa le va a gustar el producto de esto es alto en grasas, con lo cual quizás empiezan a reformular un poco y sea un poco mejor. Sí, tal cual. Eso sí es para tenerlo en cuenta. Y bueno, lo que siempre decimos es justo lo que vos decías, o sea, el 60% de los adultos tiene sobrepeso y el 40% de los chicos. Los chicos lo que hacen a partir de los 9 meses de edad es empezar a imitar lo que los papás comen. Entonces, en casa es lo primero que tenemos que hacer, es tratar de prevenir en casa, tratar de comer alimentos, que sabemos que los chicos van a querer elegirlos. Es así, claramente. Así que tiene más que ver con eso. Cómo le armamos la vianda, cómo planificamos. Eso está todo relacionado a la falta de tiempo, a la falta de actividad física que hay, a todo lo que sería la planificación familiar. Entonces, se está viendo en las últimas décadas que va en aumento. Entonces, la idea es poder planificar la semana de qué le vamos a mandar a los chicos en la vianda, qué puede haber, ponerle, no sé, si en los colegios le vamos a dar plata, tratar más que nada de darle alimentos más saludables como las frutas, tratar de darle algún snack, no sé, frutos secos, pasa. Mucho por hacer, Nadia, gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, esto lo pueden encontrar en la página también del Instagram de Servicios Saludables. Ahí nosotros ponemos recetas y un montón de cosas saludables para que los papás lo puedan llevar a la práctica. Buenísimo, gracias. Gracias.